Y hola que tal como están todos bienvenidos a un nuevo video Oigan ya por fin tenemos la casa de Juanito Bueno mentiras la verdad la tenia lista desde hace ratisimo Solo que no se los habia compartido es mas Juanito Lleva viviendo ahi ya cierto tiempo Y el es Juanito entonces pues nosotros le acomodamos como tal La servilleta como tal en la parte en donde el iba a quedar Asi como estaba en su casa chiquita Y aqui ustedes pueden ver que le estoy colocando pues el platico Como tal pues para que se pueda acomodar Se pueda disfrutar y pueda sentir el calorcito Le puse la servilleta porque si toca limpiarlo mas rapido Porque pues puse que iba a ser caquita en el mismo lugar Y efectivamente eso es lo que esta haciendo actualmente Aqui esta Juanito para quienes no lo hayan visto bien Aqui esta super lindo y gordito Porque es que el hijo de madre traga y traga y traga Aunque ahi en el video solo tiene 3 gusanitos Realmente come bastante Y se come cucarachas grandisimas y grillitos y todo el tema Entonces pues bueno Mientras lo estaba tratando de acomodar Y todavía no tenia como bien fijo que era lo que iba a colocarle encima de la camita Y pues si ustedes ven el coquito azul Ya es donde pues esta el frasquito de la humedad Entonces ahi tambien le tengo una servilleta Y pues nada llena de agüita Agüita sin cloro pues obviamente para que no le vaya a afectar Y pues aqui ya despues de mucho sufrir Aqui entonces bueno por fin quiso bajarse Para poder explorar su casita Al comienzo claro que si definitivamente le costo bastante Porque viene de un lugar mucho mas pequeño A pasar a un lugar de 50 por 50 Entonces si se demoro bastante Incluso acá tengo las imagenes lo que son aceleradas Mientras cogia miraba el sustrato que pues utilizzo Todo el tema analizaba Pensaba sera que vale la pena Será que no vale la pena Devuélvame a mi casita por favor señor Regreseme Y bueno mientras tanto les voy contando El sustrato que utilizamos fue un sustrato que compre en Justice Rags Pues es practicamente para animales desérticos Creo que pues es muy buen sustrato Entonces al comienzo lo que decidí fue agregarle cochinillas Tambien le agregue colembolos o sprinkles Para que pues como tal cogiera la base Lo deje mas o menos un mesecito Mientras cogia todo el soporte en el sustrato Tambien utilice pues los troncos de corcho Pues utilice esa raíz de mopani Y aquí dije bueno Entonces encima de la casita voy a colocarle pues las lajitas Y de pronto le hago una materita Para colocarle la suculenta que se vaya Finalmente dije no Voy a colocarle otro corcho más bien Que este creo que se casa apenas Para cubrirle la casita Entonces tiene una casa de dos pisos prácticamente Y que pasa Juanito coge y se esconde ahí después de comer Cuando tiene pues no se supongo que mucho calor entonces Ahí coge y se sube al segundo piso Y ahí se refresca un ratito Y si tiene mucho frío pues coge y baja y se esconde sin ningún problema En cuanto al riego pues yo mas o menos lo riego una vez al mes Entonces con la aspersor cojo y pum Roceo bien bastante para que se humedezca el sustrato Y coge y se seque Y pues al día de hoy esta bien bien sequito entonces Pero pues nada ha cogido super bien El tema de las suculentas también Porque hay dos suculentas a este lado Al lado derecho Entonces cogieron super bien Lo mismo pues el agüita Se la puse ahí en donde esta la coquita Eso lo compre por Amazon Me salio super económico Y nada lo mismo el plato en donde le pongo las cucarachitas Y los gusanitos o los grillitos Le puse un plato anti escape Entonces definitivamente es super útil Porque los bichos de verdad no se escapan Pues tienen como un trupito ahí que no deja que se escape Y nada super chevere por ese lado Aquí pues mientras tanto seguía Juanito como mirando y mirando A ver que era esto Que porque me trasladaron aquí Esto es mas grande Y les cuento que pues como en dos días no salió de su casita Ya al tercer día si cogió y salió Y empezó a escarbar por ahí Y ahora busca que lo saquen a cada rato también A ver para que distraiga y se disfrute Y les cuento que la verdad Juanito es demasiado sociable Entonces no se esconde sino que coge y va saliendo así Y coge y da vueltas Y se pega al vidrio pues esperando a que uno lo saque Más adelante en otro video pues les voy a contar Como es que yo creo las cucarachitas Los grillitos y los gusanitos que él se come Entonces pues para que sepan también el caso Que ustedes decían tener un animalito de estos Y pues que es lo que tienen que darle Recuerden pues que en este caso En mi caso Yo si les doy dubia o láptica Por qué razón yo no les voy a dar ni redruner Ni lobster Porque le tengo pánico a estos bichos Y donde alguna cosa de esas se escape Eso va a ser el fin del mundo Entonces prefiero darle dubia Que él se que no trepa ni se va a escapar Ni se va a perder Y lo mismo con gusanitos y los grillos Todos los tengo pues bien acomodaditos en sus toppers Pero lo que les digo eso será material para otro video Aprovecho y les digo pues para que visiten SebastiánManson.com Si quieren estar al pendiente de las noticias Del sector tecnológico De celulares Otros lanzamientos y cositas de más Que tenemos ahí en nuestra página Música también Y pues nada También a que visiten el canal Recuerden que aquí no solamente Son los animalitos y plantas Sino que como tal Son curiosidades Entonces vamos a hablar de música También un poquito De plantas De radios De dispositivos Vamos a hacer reviews Y todo el tema Bueno aquí está entonces Juanito siguiendo Reconociendo aquí al propietario Aquí a la propietaria Mi esposita linda Que muchos saludos Y se va metiendo también A su camita húmeda Que ya empezó a coger más confianza Entonces Empezaba a trepar por todo lado Y así va todo el camino Y coja por aquí Y coja por allá Y efectivamente Lo que había pensado Es que cogió el rinconcito El mismo rinconcito Que tenía en el acuario pequeño Para hacer caquita Entonces efectivamente La servillita funcionó perfectamente Ya después de que Juanito estaba instalado Me surgió un pequeño problema Y es que cuando fui a acomodarlo En el lugar en donde Necesitaba acomodarlo ¡No cupo! Entonces eso fue un chicharrón Bastante grande Porque me tocó desbaratar Todo lo que estaba ahí arriba Que es donde está El computador de mesa Y coger, desbaratar Quitar todos los Pie de amigos Que estaban ahí Para poder correrlo hasta el fondo Y acomodar bien a Juanito Luego nuevamente Volver a armar Volver a acomodar todo Y sí Bueno ahí sí cupo Y corre por la matiga Que estaba allá con el trébol Y córrela un poquito más adelante Para poder que empiece exactamente Y ya nada Pues aquí miren Pueden ver a Juanito Entonces lo que les digo Se pega al vidrio Para que uno lo trate de sacar Y pues también Se puso a escarpar En el sustrator A hacer él mismo Su propio terrario ahí Decorando Lo que era su comedor Pero pues de resto Nada Ahí Nada Súper bien Disfrutando Sus cucarachitas Sus grillitos Todo lo que pues Él se tenga que comer Y nada Muchísimas gracias Por ver este video Si les gustó Definitivamente Quieren consejitos Sobre cómo cuidar A su gecko leopardo Pues nada Escríbanme ahí En los comentarios Si tienen uno también Bienvenidos ¿Qué tal? ¿Qué especie es? O sea Es decir ¿Qué genética tiene? Y nada Pues ustedes que lean A su gecko leopardo También Muchísimas gracias Yo soy Sebastián Manson Los invito a que me sigan En redes sociales Como Sebastián Manson En Facebook Como Juan Sebastián Manson En TikTok Como SBX Manson Y nada Juanito les envía Un saludo muy grande Y si viene pues también El otro video Pues en donde Te ocurre modelarle La casa a Betatonio Porque se nos rompió El acuario por debajo Es decir Que se rompió la base Y tocó hacerle pues Un cambio sustancial Y pues ahora El paludario pues Siguió siendo paludario Pero como tal No tanto para Juanito Sino solo para Como que en las Máticas que están ahí Pues puedan sobrevivir Como tal Con respecto a la humedad Y a Betatonio Pues hacerle otra casa nueva Muchísimas gracias De nuevo aquí Mientras vamos trabajando Nuestro asistente Nos está ahí acompañando Un saludo para Juanito Y nos vemos Hasta la próxima Chau